Sí, hoy a la tarde a las 5 y media en el Palacio Municipal nos ha convocado la subsecretaria del área de la mujer, Sara Vergesio, y el secretario de Gobierno, Mauricio Dova, a la evaluación para la creación del Consejo de Género. Allí estarán todas las instituciones presentes, los concejales están todos invitados y allí se discutirá acerca de la temática. En ese sentido, un avance sobre el tema que por supuesto preocupa a la ciudad y también al país. Sí, básicamente había que esperar unos días, a veces nos adelantamos en los juicios de valor, pero sin embargo hay que esperar unos días porque todo aquello que uno está organizando para que salga lo mejor posible necesita de su preparación y por lo tanto, hoy vamos a estar ahí y allí vamos a estar evaluando cuáles son las políticas acerca de la mujer y de género en general para establecer políticas públicas hacia el futuro. Se realizaron diversas críticas sobre el punto, es una manera de demostrar que se está trabajando sobre el tema. Claro, es como te decía recién, las críticas siempre uno las tiene que evaluar como positivas porque implica que uno esté en funcionamiento siempre, pero sin embargo me parece que las críticas fueron apresuradas porque las actividades se estaban organizando para las distintas fechas. Yo no sé si vos sabés, pero el jueves pasado, el miércoles pasado, el bloque Unión por Córdoba y el bloque Respeto incorporó un proyecto para adherir a la ley provincial en contra de la violencia de género y por lo tanto esperamos que también sea un tema de conversación hoy a la tarde.